Ya he embarcado rumbo a Barcelona, parezco el hombre araña, pero bueno, les voy a ir mostrando un poquito cómo va el servicio de Level. Único vuelo directo entre Buenos Aires y Barcelona. Este va a ser un vuelo muy tranquilo, a excepción de que aquí delante van mi hijo y su madre. Instagramer, ¿te puedo cambiar el asiento? ¿No quieres? Madre que me parió. Después de un par de semanas en Buenos Aires, a donde viajé para pasar las fiestas con mi familia, me tocaba emprender el regreso a Barcelona. Como volé con mi hijo, en esta ocasión prioricé el vuelo directo, así que reservé plazas en la Premium Economy de Level y esta fue mi experiencia con ellos. Embarcando en el 330-200 de Level, Level es la subsidiaria low cost de Iberia. Tiene una enorme ventaja que es que vuela a Barcelona directo desde Buenos Aires, única aerolínea que vuela directo en este momento. Y que se las voy a mostrar ahora. Muy bien, embarcando en el avión de Level rumbo a Barcelona. Esta es la cabina de clase turista. Tiene una configuración de 2, 4, 2. Cada uno de los asientos, como pueden ver, tiene una pantalla con el sistema de entretenimiento. Es acceso a internet. La cabina de clase turista está dividida en tres secciones. La primera, a mi juicio la más cómoda, a la mejor, solo tres filas, ¿sí? 2, 4, 2, como les comenté antes. La fila 4, la primera de esta cabina. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Luego, la segunda sección de clase económica, que empieza en la fila 7 y que tiene salida de emergencia, por lo cual también puede resultar interesante y cómoda. Son 293 asientos de clase económica y 21 de premium economy. Esta es la última sección de clase turista. Primer asiento, el 28A y C. Y del otro lado, que también son salida de emergencia, 28LJ. ¿Sí? También recomendadísimos para tener más comodidad. Hacia el final, como ven, el avión se empieza a angostar. La sección del medio de cuatro asientos se convierte en tres. Por tanto, tampoco está mal. Esta fila de la que les hablo es la número 39 y se las recomiendo porque al ser el pasillo más ancho, el asiento contiguo está bastante más distante. Esta es la cabina de premium economy, que tiene apenas tres filas de asientos con un layout 2-3-2. Por tanto, un asiento menos por fila que en clase turista y un servicio diferenciado. Como este va a ser mi asiento durante el vuelo, me permito modificarlo para mostrarles cuál es la reclinación máxima que tiene y cómo se despliega el apoyapies. Pueden ver que las segundas filas de premium economy tienen un poquito menos de espacio para las piernas que la primera, ¿no? Bueno, todos los asientos de premium economy vienen con una manta y una almohada, ¿sí? Que ya está dispuesta en el asiento. Luego se entregan los amenity kits y, por supuesto, servicio completo. En este caso, almuerzo, snack a mitad de vuelo y desayuno antes de llegar a Barcelona. Ya están embarcando todos los pasajeros en el avión. Da la sensación de que saldremos en horario o con muy, muy poquitos minutos de demora. Bueno, este es el sistema de entretenimiento, la pantalla del sistema de entretenimiento de Level. Como les mostré en el vuelo anterior, muy completa. Tienen acceso a internet, acceso a películas. Aquí para seleccionar el idioma. Vamos. Ok. Desde este sistema, en premium economy todas las comidas están incluidas. En económica se pueden comprar preembarque o se pueden comprar durante el vuelo, ¿sí? Aquí tienen, ven, bocadillos frescos. Pueden comprar auriculares, bebidas, aperitivos, almohadas, mantas, en fin. Y quería mostrarles el video, el sistema de video, ¿ok? Lo tienen por rubro, ven niños, acción, animación, comedia, drama, internacional, familiar, etc. Bueno, ahora no se está viendo. Aquí en realidad debería haber como una fotito de cada película, pero es muy, muy amplio. Realmente ya pueden ver la cantidad de películas que tiene. Las estoy pasando de tener, no sé, por lo menos 100 películas como mínimo. Cada uno de los asientos de premium economy tiene un plug universal, un puerto USB y un mando a distancia desde el cual se puede comandar el sistema de entretenimiento o se puede hacer de manera táctil, como estoy haciendo ahora. Esto también sirve para jugar a los juegos del sistema o también para escribir mensajes, ven. Aquí tiene un teclado en el cual pueden escribir mensajes de un asiento al otro. Este es el botón que reclina el asiento o no, y este es el plug de los auriculares. Este va a ser un vuelo muy tranquilo, a excepción de que aquí delante van mi hijo y su madre. Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué me ha inculado el mejor cedillo? Una vez que no he cambiado. Una vez? Sí. ¿Pero cómo nunca una vez? Siempre me han inculado. Yo voy en turista, no se lo sabe. ¿Quieres cerrar un segundo? Matú. ¿Instagramer? ¿Te puedo? ¿Te puedo cambiar el asiento? No. ¿No quieres? No. Madre que me parió. Este es el clásico amenity kit de Level, que en realidad luego se puede convertir en una botella de agua. Les voy a mostrar más tarde lo que trae dentro. Básicamente es una máscara de ojos, unos calcetines, tapones de oídos, pasta de dientes, cepillo de dientes y un bolígrafo. Bolígrafo, Level, uno de los primeros que lo ha hecho. Por eso lo banco. Retiran la manga. Nos vamos para Barcelona. Una en punto de la tarde. En menos de un par de minutos estaremos completamente listos para comenzar nuestro vuelo. La duración del cual hoy va a ser aproximadamente unas 12 horas y 20 minutos. Lo cual hará que estemos llegando en hora a la ciudad de Barcelona. ¡Gracias! 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 Quiero mostrarles este menú alternativo al servicio de catering, con artículos que pueden solicitar en cualquier momento del vuelo a la tripulación. Incluyen comidas calientes, bocadillos, snacks, bebidas, también tanto frías como calientes. e incluso artículos como almohadas, mantas o auriculares. También ofrece la posibilidad de realizar un upgrade de turista a Premium Economy, en caso de que hubiera disponibilidad, por un monto fijo de 150 euros. o no sabemos que. Nada como una madre. ¿Tuads? ¿Tuads? ¿Está bien? Si, si va a cambio. Si no. ¿Tuads? ¿No? ¿No? Hola, ¿verdad? ¿No? este es el servicio de almuerzo de level bandeja única yo pedí pollo con verduras había otra opción de ravioles creo que eran ravioles rellenos de pollo una ensalada de quinoa o algo por el estilo una porción de tarta dulce de postre pan mantequilla y una coca-cola porque me quité beber todo titila un poco pero este es el amenity kit de premium economy de level un sanitizador de manos calcetines máscara para ojos tapa orejas un bolígrafo clave pasta de dientes cepillo de dientes y los auriculares del sistema de entretenimiento siguiendo con el tema branding de level esta es la almohada también brandeada y esta es la manta ya van a empezar ya sé que van a empezar te la robaste robatela no sé qué no se roban las mantas de los aviones se pueden pedir y si te las regalan pues mira amigo te hago una consulta esto que son los típicos llaveros que están tan de moda ahora para qué sirven en realidad pues esto es una guarda de seguridad que ponemos en la puerta para que cuando desarmamos las rampas que la rampa es el punto lugar de emergencia esta palanquita que ahora está armada y la otra porción está desarmada porque cuando está en tierra la desarmamos ponemos la guarda y así de esta manera nadie por acción te la puede activar una vez que está puesto ese pincho ya no se puede mover un agujerito entonces impide que la palanca se pueda usar al lado perfecto entonces de esa manera pues evita que haya algún algún accidente no lo queremos y luego hay un agujerito pequeñito que no se ve muy bien donde la ponemos en vuelo es el famoso remover flight el remover flight claro esto te lo pones en el llave en una mochila tal todos los viajeros de las distintas clases luego aquí en las en esta pantalla podemos ver las puertas están cerradas o abiertas están las rampas armadas o desarmadas la temperatura pues por ahí que viene de arquecer el tiempo se hace frío en esta acción la pinchamos aquí y aquí subimos y bajamos la pinta que maravilla o sea lo tienen particionado exactamente y luego bueno pues aquí también tenemos los objetos de agua lo que las aguas son iguales luego aquí bueno pues también se ha saltado un detector de un agua o un baño que los tenemos aquí pues por ejemplo nos viene un pasajero y nos dice pues oiga que se me ha bloqueado la pantalla entonces entonces venimos aquí buscamos la pantalla que tiene que estar bloqueada y ponemos el 5 y le damos aquí ok y ya reinicia y pues pues incluso si tienes varias pues puedes hacer varias a la vez ¿no? aquí también pues tenemos pues más cosas así las llamadas que han hecho los pasajeros pues aquí si hay alguna a un padre que no quiera que vea una película vieja porque podemos bokear a haberlo sabido antes aquí tenemos mensajes grabados claro aquí bueno esto se tenemos la música de embarque aquí tenemos los vídeos de seguridad que ponemos que se aquí los lanzamos pues también podemos dar algún mensaje buenos días una hora y media para aterrizar en barcelona estamos atravesando marruecos algún lugar de marruecos nos han servido el desayuno mi hijo se acaba de levantar y tiene un poco de cara de dormido pero pero poco más vamos a desayunar ahora lo voy a abrir y se los muestro ahora sí esto es como luce normal mi hijo se pidió de... ¿qué te pediste? un zarrile de qué? queso un zarrile basílico? rico me encanta que esté todo brandeado todo la bandeja, el azúcar, el vaso miren que ponada la cajita cerrada visibilidad ilimitada y algo de viento muy ligero de componente noreste temperatura actual 5 grados centígrados quiero aprovechar la ocasión para despedirme de todos ustedes aprovechando para agradecerles de nuevo su confianza de su ciudad en EVE esperando que hayan disfrutado de nuevo muchas gracias por su atención y y y y y y y y y Matu, bueno, gracias por el vuelo, has conducido, vamos, genial y así termina la reseña de este agradable vuelo con Level y con él mis vacaciones y la vuelta al invierno, los invito una vez más a suscribirse al canal, les dejo un abrazo grande y hasta la próxima aventura